Y bueno gente estamos en un nuevo video y bueno estamos en un nuevo capítulo de Naruto Storm 4 que este ya es el capítulo número 10 Pues bueno más que nada este capítulo va a ser puro relleno ya que este aquí nada más se va a hablar de lo que pasó creo Entre cuando este no les pudo ayudar Minato o Kakashi a Estobito Así que vamos a ver que tal se llama Un Mundo Totalmente Oscuro así que bueno También espero que les haya gustado ese intro todo hermoso que les dejé en el principio Espero lo haya puesto porque no sé la verdad depende de cómo va a salir el capítulo así que bueno vamos a darle A Simón al salto de la aldea de la hoja ocho minutos de duración ¿Qué? ¿Es lo que quieres? Voy a extraerte el nueve colas y acabar con la hoja Vamos Sal nueve colas Me piste? ¡Gracias! 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 ¡Soy tu oponente! Y estás acabado. Escapó. Muy rápido. Mi Sensei aún es fuerte. Pero... Ahora soy más rápido. ¡No escaparás! ¿Quién eres? ¿Por qué atacas a la hoja? ¿Y qué haría si te lo digo? Total, dentro de poco estarán todos acabados. No hay esperanza para ti. Wacións ¿Qué es lo que atacó? ¿Qué es lo que atacó a la hoja? ¿Qué es lo que atacó? ¿Qué es lo que atacó? No es cierto. Ahora sí ya entiendo casi todo. O sea que... Obito fue el quien... Despertó a... Bueno... Sacó a... A este vato, al... Al nueve colas, este... Kurama... de adentro de Kushina, que no sabía que también estaba adentro de Kushina, vatos, no sabía. Es que esa historia es como de relleno en lo de la manga, no viene originalmente en la manga eso, creo. Y pues bueno, ya sé más cosas, entonces, desde que estaba embarazada Naruto Kushina, yo creo que ya tenía nueve colas desde ahí, y veo que está siendo controlado por Obito porque tiene el, este, ¿cómo se llama? El de los ojos, no me acuerdo, el Sharingan, simón. Gana con una salud superior 50, y Obito ejecutó un ataque de técnica tres veces, ataca 20 golpes seguidas, a ver cómo voy a hacer ese de 20 golpes seguidas. ¡Ay, soy este vato! A ver, a ver si puedo conectar 20, solo puedo conectar 11. No me lo pego. Bueno, aquí al parecer se puede hacer la técnica. No, no creo que gane con una salud superior 50, creo que no lo voy a hacer. Ah, no, dice otra vez lo mismo. Parece que no tiene otro. ¿Crees que podrás vencerme tan fácilmente? Ay, no. Si mi pinche se olvidan los controles. ¿Abró uno por abajo? ¿Ahora qué hice? ¿Una espada de bonte? Hace el mismo ataque aunque la haga para arriba, para abajo. No tiene otro de diferente. Ah. No le puedo hacer otro. No, no le puedo hacer otro. Y tampoco este, así que... A ver, a ver. Ahí está, le rompí la defensa. ¿Ese es el mismo ataque? La misma combo, la misma combinación. Aunque baje la palanca o así, no. Ahí está, le pegué a ese. Ah, ahí se rompe la defensa. No. En serio, pensé que iba a jugar con Minato. A ver. Pero no sé por qué este vato tiene la voz gruesa, si no tendré que estar tan grande, según yo. Pero bueno. A ver. Y están hablando. Despertar, mantener. Ahí está, se lo pegué. Muérete ya, muérete, muérete. A ver, ya nada más una cosita de nada, muerto. ¿Es en serio no se muere? Solo falta cosa de nada. Oh, creo que no se muere. Ahí está. Es que no... Y aparte, nada más podría ser lo de un YouTube normal. No podía ser el despertar o así. No me dejaba. Y aparte. A ver, vamos a ver. ¿Estás preocupado por la aldea? ¿Por los niños, tal vez? Sea como sea. Como no eres capaz de concentrarte en el combate, vas a... morir. No esperaba menos de ti, cuarto. Conseguiste hacerme daño. Pero al final... Todo va a hacerse según mi voluntad. Gobernaré este mundo. Existen muchas formas de lograrlo. El 9 de julio. El 9 colas resultó estar totalmente descontrolado. ¿Hay algún problema con eso? La aldea de la hoja fue completamente arrasada. Estarán demasiado ocupados con la reconstrucción, como para prestar atención a algo más. Entiendo. Mientras estén distraídos, actuaremos nosotros. Tenemos mucho que preparar de cara al proyecto Tsukuyomi. No estará mal tener a los grandes países mirando hacia otro lado. Vamos. Este mundo está totalmente oscuro. Minato-sensei. Minato-sensei. Estoy... harto. Ya no me importa. Lo que le ocurra a este mundo. Tan fácil que estaba esta pelea. ¿A qué ve? Pues bueno, ya la entiendo más. Todo esto es muy entendeble. Pensé que iba a seguir lo de la animación. Bueno, sin manemática, cuando le encierran al 9 colas y así. Pero bueno, vamos a ver qué tal se pone ahora sí en lo que nos relleno. Capítulo 11. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Nos vemos para el próximo video. Adiós. Adiós.